a darle también gran fortaleza por las bandas al equipo de Kundavia al igual que el Stalyn Sánchez si, bien te lo comentaba yo, bien te lo decía, mucha rapidez de estos dos dice bien Stanley, atención con Stanley 17, solo, 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 solo ¡Gol! 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 ¡Apareció Stanley Sánchez! ¡De él estábamos hablando! ¡Sí, el ecuatoriano Sánchez 17! ¡Lo habilitaron! ¡A este no lo debe de dejar solo porque rapidísimo Víctor! ¡Y aparece de nuevo! ¡Doblete! ¡Doblete Víctor! ¡Doblete de Stalyn Sánchez! ¡El Correcaminos! ¡Exactamente señor Rari se quedó clavado el de la banda izquierda del equipo de Nesa! ¡S chrome! ¡Y lo abrió!